Pues vamos a entrar en materia, estamos hablando sobre la serie Atributos de Dios, Atributos Divinos. Alguien, uno de los teólogos incluso de la Reforma, hablaba acerca de estos atributos divinos y decía que en realidad eran ciertas cualidades de carácter, de esencia, de personalidad que son inherentes o son parte integral de la persona, del sujeto. Ahora, la mayoría de los teólogos le llaman los atributos de Dios, pero pueden también correctamente definirse como las perfecciones de Dios. Porque Dios es un ser perfecto, esencialmente perfecto. Entonces todo lo que hay en Él en realidad es perfecto. Todas las cualidades, atributos o perfecciones de Dios son en realidad sus perfecciones inherentes, parte de su naturaleza. Entonces, al hablar de atributos divinos, nos estamos refiriendo a las diferentes cualidades o perfecciones inalterables que constituyen la naturaleza substancial precisamente de Dios y que son inseparables de su persona. Ahora, ya hemos oído al cansancio que hay atributos que son comunicables, transmitibles de Dios y hay otros que son incomunicables. O sea que solamente son reservados para Dios. Dios no comparte esos atributos absolutamente con nadie. Pero hay algunos que los ha transmitido para que nosotros podamos ser en realidad representantes de lo que Él está haciendo, su obra maravillosa en nuestra vida. Entonces, al hablar de estos atributos, estamos en realidad haciendo énfasis en la esencia o en la naturaleza misma de Dios. Atributos de Dios le pertenecen a Él de manera inalterable. Alguna palabra ha dicho inalienable. O sea, simplemente no tienen, no pueden ser compartidos con ningún otro ser aparte de Él. No pueden ser alterados, no pueden ser poseídos por nadie más. Hoy vamos a hablar acerca de un atributo que se llama el atributo de su omnipresencia. Esta palabra omni habla de en realidad a totalidad de, omni es todo, completamente. Dios está completa y totalmente en todo el universo, en todo lugar y lo mejor al mismo tiempo. Por eso vamos a entender eso a través de este estudio. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Salmos 139, verso 7. Y ahí vamos a ser el punto de partida. Vamos a estar leyendo algunas escrituras que son muy importantes respecto a este tema. ¿A dónde me iré? Otra versión dice, ¿a dónde escaparé o me esconderé de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué dijimos? Omni presencia. Y ustedes han leído los Salmos 139, lo dice de manera categórica, específica. Si me fuera a lo más alto de las estrellas, ahí estás. A lo más profundo del abismo, ahí estás. Al fondo del mar, ahí estás. No hay lugar en todo el universo donde tú puedas estar fuera de la presencia de Dios. Ahora, hay algo que vamos a hablar mientras estamos profundizando en el tópico acerca de su presencia. Y lo vamos a hablar del aspecto bíblico teológico para entender el concepto, cómo es tan importante tener un entendimiento pleno, cabal de su omnipresencia. Ahora, al decir que Dios está en todas partes al mismo tiempo, no queremos decir que Dios está dividido, sino queremos decir que Dios igualmente, totalmente está presente en todas partes del universo al mismo tiempo. No podemos dividir a Dios, no podemos decir un pedacito de Dios está en la tierra, otro pedazo de Dios está en una galaxia, otro pedazo está, no. Dios habita corporal total, esencialmente en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, lo entiendo, para nuestra mente finita, para nuestro cerebrito de cacahuate que tenemos, esta es una verdad majestuosa, increíble. ¿Cómo es posible que alguien pueda estar en todos los lugares, completamente, todo el tiempo? ¿Cómo es posible? Es como, por ejemplo, cuando hablamos, esto que le puse aquí, es simplemente un pequeño resumen de estos atributos exclusivos o que no comparte Dios con nadie. Usted lo puede ver un poquito de cerca. Dijimos, Él es omnipresente, todo presente. Omnisiente, todo lo sabe, todo. Omnipotente, todo lo puede. No hay ningún ser humano, ningún ángel, ningún demonio que tenga estos atributos, ninguno, solamente Dios. Además, Él es trascendente, Él trasciende tiempo, espacio, no importa lo que Él está. Mira, para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Su presencia está en los tres tiempos del espacio al mismo tiempo. Ahora, para nosotros es casi imposible captar esa verdad, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos ahorita en el presente, ya no estamos en el pasado, ni estamos todavía en el futuro. Pero Dios está en todas las partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Ahora, te lo he explicado en algunas ocasiones, te lo repito. Cuando hablamos de eternidad, diríamos aquí hay una línea, esto hablamos, esto es eternidad. Ok. Nosotros estamos en un pequeño paréntesis llamado tiempo. Ok. Tiempo. Para nosotros tiempo se mide cronológicamente. Horas, minutos, días, semanas, meses y años. Pero Dios no se rige por tiempo. Porque Él vive en la eternidad. Para Él siempre es ahora. ¿Se acuerda usted que la Biblia habla muchas veces esta terminología cuando dice, por ejemplo, ahora la fe es o fe es ahora. O sea, la fe siempre está en el presente. Now faith is. Faith is always in the now. Fe siempre está ahora. ¿Por qué? Porque Dios es ahora. Dios es, no es, no, yo seré o yo fui. Dice la Biblia. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. O sea, Él no fue. Él no será. Él no es. Él es el mismo. Su presencia llena tiempo y espacio. Ahora, esto es increíble. Toda su presencia, todo el tiempo, todo el espacio. Por eso te digo, para nosotros cuando pensamos en eternidad, un atributo de Dios, Él es eterno. Nosotros somos finitos, temporales, limitados, pero Él es eterno completamente. Ahora, en esto no entra la idea, ni de expansión, ni de multiplicación, o división. Mira lo que dice Jeremías 23, 24. Si puedes anotar estas citas o buscarlas ahí y anotarlas para luego leerlas con calma en tu casa, puedes verlas muy importantes. Dice la Biblia, ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Fíjate la pregunta. Es una pregunta retórica, cuya respuesta está implicada ahí mismo. Obviamente, no, ¿podrá alguien? No, pero sigue diciendo. Entonces, de modo que yo no lo vea, declara el Señor, no lleno yo. Esto es tremendo. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. O sea, su presencia llena, satura los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia por lo menos menciona tres cielos. Primeramente, el cielo que le llamamos atmosférico, donde las aves andan, donde nosotros respiramos el oxígeno que cubre la tierra, donde nosotros nos movemos. Es el espacio, diríamos que nosotros podemos ver, este es nuestro cielo aquí alrededor. Luego hay el espacio que le llama el cielo sideral, donde están los astros, los planetas, las estrellas, las constelaciones, las galaxias, mucho más allá. Pero luego está el tercer cielo, que es la morada de Dios. Entonces, dice la Biblia, yo lleno los cielos. Imagínate, this is really heavy duty. I mean, this is good stuff. Dios llena totalmente los cielos y totalmente la tierra. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Ahora, fíjate bien, muchos pensadores llegaron a decir, que la esencia de Dios está únicamente en el cielo y que sólo Él está presente en la tierra manifestando su poder. O sea, dicen, el poder de Dios es lo que está en la tierra. No, dice Dios, mi presencia. Nadie puede escapar de mi presencia. No dice de mi poder, sino de mi presencia. Su presencia es la que actúa poderosamente. Por eso es bien importante entenderlo. Por esto es poner límites donde Dios no los ha puesto. Si decimos, oh, Dios está en los cielos, allá en el tercer cielo, aquí solamente nos avienta un poquito su poder. No, esto es limitar a Dios. Pero Dios es ilimitado. ¿Por qué? Porque si Dios está limitado por el espacio, por el tiempo, a ciertos lugares, se deduce entonces que Dios en la condición de su ser es más bien material que espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Dios es espíritu. Y como espíritu, Él llena toda la tierra. En otras palabras, quiero que lo grabe bien, porque esto es importantísimo. Dios está presente en todas partes del universo, pero de una manera libre, porque no está limitado a lugares ni por partes de su creación. Ahora, en el lado negativo, no hay otro ser omnipresente como Dios. Y aquí, mucho cuidado. El atribuir omnipresencia a otro ser que no sea Dios, Dios es erróneo. Es decir, que esa otra persona o ser es Dios. Y se lo voy a poner más claro todavía. Por ejemplo, gente que viene de religiones tradicionales, por ejemplo, donde hay un catolicismo, han oído hablar, por ejemplo, de la Virgen María. Miles de fieles en alrededor de parte de América Latina, otras partes del mundo, dicen, no, es que estamos orando a la Virgen, ella nos va a escuchar. No. Ella no es omnipresente. Una vez yo platicaba con un sacerdote respecto a este tópico. Estamos hablando acerca de la omnipresencia de Dios y que Él no comparte ese atributo con ningún ser humano. Entonces, yo le digo, ¿cómo es posible si la Virgen María, cualquier santo que puedan mencionar, Agustín, Tomás, quien sea, ellos no son omnipresentes? ¿Cómo es que gente, alguien está poniendo una petición en México, la capital, otro en Tamaulipas, otro en Michoacán, otro en Acapulco, otro acá en Los Ángeles, California, que son devotos de esos santos? ¿Cómo pueden estar orando al mismo tiempo este santo y Él que no es omnipresente los va a escuchar? ¿Cómo es posible? La respuesta del cura me sacó de onda. Ah, dice, en ese caso, Dios escucha la oración de Gilberto, de María, de Pedro, de Luisa y Él se le hace conocer al santo que están orando. A ver, a ver, a ver, a ver. Me volteó todo el panorama. Dijimos que usamos a los santos para acercarnos a Dios. Porque si estás pidiendo a un santo, es supuestamente el que está más cerca de Dios para que lleve tu petición a Dios. ¿Ok? Pero tú me estás diciendo, le digo, entonces, que es acercarnos a los santos por medio de Dios. Imagínate lo ridículo del concepto. Dios, diciéndole, oye, San Agustín, mira, Pancho te está pidiendo para mí. Te está diciendo esto y esto y esto. Ahora pídemelo. That's a nonsense. Si Dios ya escuchó la oración, ¿para qué decirse la San Fulano a Santa Mangana que le pida si él ya la escuchó? Entonces, por eso te digo, no hay ningún otro ser en todo el universo que pueda ser unipresente o que él escuche la oración o la petición de alguien, excepto Dios. Por eso es bien importante entenderlo. Si nosotros adjudicamos un atributo que solamente es exclusivo, que no es compartible de Dios a otro ser humano, es deificarlo o hacerlo un ser divino. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso no es lo que dice la Biblia. Por eso te digo, amado hermano, cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, te das cuenta de lo que realmente Dios está diciendo. Entonces, de la misma manera, en cuanto a, por ejemplo, el demonio, oh, es que el diablo te está escuchando. Mira, el diablo no es omnipresente tampoco. ¿Por qué? El diablo es un ser creado. Él no es creador. Él no es omnipresente. Él se mueve a través de una operación de redes demoníacas, espíritus malignos, ángeles caídos, etcétera, etcétera. Pero él no es omnipresente. Hay gente que a veces ha dicho, oh, es que si piensas algo mal, el diablo te está leyendo la mente. Él no puede leer tu mente. Hasta que sale por tu boca, el único que puede ver, leer la mente, los pensamientos, las palabras, antes de que salgan de nuestra boca, es el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo a los fariseos? ¿Por qué pensáis así en vuestro corazón? Él puede leer tu corazón, antes de que salga la palabra. Jeremías lo dice, antes de que ustedes me pidan, yo ya sé lo que me van a pedir. Es Dios. Porque yo te digo, Él está en el pasado, Él está en el presente, y Él está en el futuro, al mismo tiempo. Es inconcebible. ¿Cómo podemos entender esto? No podemos entenderlo. Solamente tenemos que aceptarlo, porque la palabra del Señor, así lo declara. Entonces, si nosotros adjudicamos, uno de estos atributos, a un ser humano, a un demonio, a un ser angelical, a lo que sea, estamos en realidad, por consecuencia, diciendo que son dioses. Y la Biblia dice, hay un solo Dios, verdadero. ¿Ok? Por eso es lo importante. Tampoco debemos de pensar, que un ángel es consciente, o puede estar consciente, de todo lo que pasa en la tierra, en el universo. Nada. Porque sería impartirle, un atributo de Dios. Ahora, Dios, es un ser único. Un ser que es consciente, de todo lo que pasa en la tierra, en el mismo momento, y esta conciencia, se debe al hecho, de que Él es omnipresente. Ahora, hay algo muy importante. En todos estos atributos, Él es eterno, Él es inmutable. ¿Qué quiere decir? No cambia. Él es el mismo, ayer oí por los siglos. No dice, hoy es uno, mañana será otro, pasado, quién sabe. No. Él es inmutable, incambiable. Él es perfecto, y Él es santo. Él, su esencia, es esa. Y, Él es un Dios trino, y Él es un Dios uno. Entonces, es bien importante entender el concepto. Cuando nosotros vemos estos atributos, en realidad, estamos enfrentándonos, siendo confrontados, con un ser, todo poderoso. Un alguien que tiene cualidades, que ningún ser humano, las puede tener. Ahora, en omnipresencia, por ejemplo, apunte ahí, luego lo lee, Génesis 6.13, todo el Salmo 139, nos habla, que la omnipresencia de Dios, es el atributo, por el cual Dios, está presente, en todas partes. De manera constante, de manera potencial, y de manera esencial, al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, sin que Él, tenga ninguna restricción. Dios está en todas partes, al mismo tiempo. En otras palabras, Él está presente, en todo lugar, sin confines. Dios no puede ser, confinado, a ningún espacio, a nada. Ahora, nuestra mente, clasifica, los acontecimientos, en una cronología, y en una secuencia. ¿Por qué? Porque somos limitados. Si alguien te pregunta, ¿cuántos años tienes? Tú no puedes decir, es que yo soy eterno. No. Tú tuviste una fecha de nacimiento, y por seguro, tendrás una de caducidad. ¿Ok? Ve a cualquier cementerio, ¿y qué miras ahí? Fulano de tal, y tiene dos fechas. ¿Sí lo has visto? ¿Verdad? Ahí tiene cero, cinco, veintiuno, a sesenta y cuatro. Y otra fecha acá, puede decir, doce, diez, a dos mil ocho. Vivió tanta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque son personas finitas, limitadas. Dios no es así. Él está, al mismo tiempo, en todo lugar, trascendiente. Entonces, la mente divide, clasifica, de manera específica, en el pasado, en el presente, y en el futuro. La constante transición, desde cada clasificación, que nuestra mente hace, para poder entender, el concepto de tiempo, ¿qué pasa? Depende, de la percepción, del individuo, acerca, de un acontecimiento, dado. Nosotros vivimos, por eventos, por acontecimientos. Dios no. Para Dios, todo está presente, en el mismo momento, delante de sus ojos. Yo, tú, tenemos que recordar, un evento. Yo te preguntara ahorita, ¿qué evento importante, sucedió en tu vida, cuando tenías quince años? Son, no, casi imposible, que una persona, diga ahorita, ah, me pasó esto, necesitaría hacer un evento, trascendente, increíble, tal vez tuvo un accidente, por poco se muere, estuvo en coma, tres meses en el hospital, es la única manera, que puede recordar, por el evento, que pasó. O sea, nosotros somos seres, limitados, sujetos a eventos, Dios no. Dios sobrepasa, los eventos. ¿Por qué? Porque Dios vive, eternamente, para siempre. Por eso es importante, Dios quien es eterno, no está limitado por el tiempo. Fíjate bien, como gobernante, sobre todo el pasado, el presente, y el futuro, de la humanidad, Dios proclama, ¿qué dice Apocalipsis 1, 8? Yo soy el alfa, ¿y qué más? Y la omega, principio, y fin. el que es, el que era, y el que ha de venir, el todopoderoso, yo soy. Cuando Dios se manifiesta a Abraham, a Moisés, perdón, y le dice, ve con el faraón, para que saques a mi pueblo, cuando te pregunte, ¿y tú a quién sirves? ¿Quién te mandó? Dile, el yo soy. ¿Te acuerdas del nombre que le dio? The I am, el yo soy. Para la gente es imposible, es imperceptible, inconcebible, pensar que alguien diga, simplemente yo soy. Cuando Jesús viene, en el Evangelio de Juan, Él usa siete veces esta palabra, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la puerta, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Yo soy el primero, soy el último, yo soy, yo soy, yo soy. Y para el judío, ese nombre, yo soy, Jesús estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque ese nombre, solamente ellos sabían, que lo usaba el Dios, el Yahweh, todopoderoso. Y el Señor dice, yo soy. Ok, es bien importante entenderlo. Fíjate bien, Él gobierna, simultáneamente, por encima, de toda la historia humana. Mucho más allá, de limitaciones físicas, de cualquier cronología. ¿Por qué? Porque su omnipotencia, no tiene restricciones, o límites. Él no está limitado, debido a que Dios es eterno, las dimensiones espaciales, no lo pueden restringir. Yo sé, esto es difícil, de asimilar. Dios, fíjate bien, Él es infinito. ¿Sabe lo que es la palabra infinito? Vamos a decir, de aquí al infinito. No tiene límite. No lo puedes medir. No lo puedes pesar. No lo puedes calcular. Infinito. Sin embargo, nosotros, finitos. Entonces, es imposible, que el ser humano, en su finitud, pueda entender a un Dios, en su plenitud. Por eso, Él gobierna, de manera simultánea, y total. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Fíjate bien, Primero de Reyes 8.27, anota esta cita. El Rey Salomón, comprendió que Dios, trasciende, va mucho más allá, con mucho, cualquier intención, en ninguna casa, de toda la creación. Por ejemplo, se hicieron templos, se construyeron. Salomón construyó un templo. ¿Hemos construido templos? En el tiempo de Herodos, había otro templo. Pero fíjate lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque un templo, supuestamente, es diseñado para contener, la presencia de Dios. Por eso le llaman, la casa de Dios. Pero mire lo que dice Dios. Primero de Reyes 8.27. Pero, ¿es verdad, una pregunta, que Dios morará, sobre la tierra? He aquí, los cielos, de los cielos. ¿Nuestro espacio? El espacio sideral, el tercer cielo, cielos de los cielos. ¿Qué dice? No te pueden contener. Lea cualquier libro, de astronomía, y te va a decir, el viaje a la estrella más cercana, y te avienta, hay unas cifras, cien mil años, a la velocidad de la luz, para que puedas llegar, a una simple estrella. Los más potentes telescopios, no importa, en qué parte del mundo estén, apenas pueden ver, el titilando, de una estrella, a millones, de millas, de distancia. Y dice Dios, llegando a esa estrella, más allá de la estrella, arriba de la galaxia, ni todo ese espacio, me puede contener, o me puede albergar. Entonces dices tú, wow, ¿cómo? Y si tú me quieres construir, un templo de cuatro paredes, para que yo, me defina, ahí en ese templo. No. Por eso el Señor dice, ustedes son mi templo. O sea, como ustedes no me pueden construir nada, yo decido, habitar en ustedes. Ahora, ¿cómo? Es otro, es otra, que nos ponemos a pensar, Dios, que los cielos de los cielos, no lo pueden contener, y Dios habita en nosotros. ¿Me entiendes? Son cosas que realmente, créeme, son muy fuertes, y uno tratar de decir, oh, ya lo entiendo. Mentira, no lo entendemos. Pero la palabra del Señor, lo declara. ¿Por qué? Porque Él gobierna, simultáneamente, en todo esto. sin importar, lo magnífico, lo grande, lo ostentoso, que pueda ser un templo, construido por el ser humano, Salomón entendió este concepto. Y me gusta que fue Salomón, el hombre más sabio, de aquel tiempo sobre la tierra. Dice que, Isaías 66, uno mira lo que dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa, que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Imagínate, el cielo es su trono, la tierra, el tapete de sus pies. ¿Qué casa le podemos construir? O sea, esta manera metafórica de hablar, comparativa, lo que está simplemente resaltando es, la grandeza, tan maravillosa, de Dios. Por eso, en nuestro idioma vernacular, del diario hablar, ¿has oído gente que dice, que Diosito te ayude? ¿Eh? Hay, que Diosito sea contigo. Usted lee la Biblia, encuéntreme por favor. No la he encontrado en, casi 60 veces de leer toda la Biblia. ¿Dónde dice Diosito? Si aquí está diciendo, los cielos de los cielos, no te pueden contener. Este Dios es, increíblemente, grande, poderoso, majestuoso. Entonces, lo que estamos diciendo, Dios está presente, universal, simultáneamente, en todo el universo, siempre. Ahora, hay algo muy importante en esto, y quiero enfatizarlo, porque a veces, si no lo entendemos, perdemos algo que es muy vital, para nuestro entendimiento de Dios. Dijimos, Dios, está presente, en todas partes. Ok. Dios, presente, o sea, su presencia, está, en todo lugar. Sin embargo, hay otro aspecto de su presencia, que no debemos de, pasar por alto. Es, su presencia, manifestada. hay una presencia, hay una presencia, universal de Dios, Dios, está en todos los lugares, pero no en todos los lugares, manifiesta su presencia. ¿Lo capta? ¿Lo capta? solamente responde, solamente responde al clamor de fe y obediencia de sus hijos. Mire, Jesús iba caminando con sus discípulos, a la casa de un personaje, todos iban a ir. de repente, viene una mujer, que había dicho, si tan solo yo llegare, y tocare el borde del vestido de Jesús, ¿se acuerda? seré que, sana, oh, Dios manifestará, su poder en mi vida. Es lo que realmente estaba diciendo. Y si en la Biblia, cuando iba Jesús, esta mujer vino, no le hizo una petición directa, no le dijo, Señor, sáname, no. De rodillas, le tocó, el vestido a Jesús. Pero cuando tocó el vestido de Jesús, dice la Biblia, virtud, poder, salió de Jesús. Oh, se manifestó, en esta mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Y fue sana. Muchos lo apretaban, enfermos estaban al lado de él. ¿No dice que sanaron todos los enfermos? Nomás menciona esta mujer. ¿Por qué? Porque su presencia manifestada, responde, al clamor de la fe, de la obediencia. Entonces, es bien importante entender eso. Aunque Dios esté en todas partes, Él se manifiesta, en respuesta a la fe, a la obediencia, de los hijos de Dios. ¿No ven? El pueblo de Israel, salen de la cautividad de Egipto, van a la tierra de promesa, pero cuando ellos van, enfrentan un mar rojo y el ejército de Faraón viene atrás y ya los va a agarrar para traerlos de nuevo a la esclavitud en Egipto. Y ellos empiezan a clamar, fíjese bien, a clamar a Dios. Pero no clamaron en fe, clamaron en miedo, en terror, en desesperación. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, si de veras tienen fe, obedezcanme y marchen. O sea, lo que Dios quería ver en ellos era acción de obediencia y de fe, no gritos de desesperación. Por eso mucha gente dice, ¿por qué no recibo de Dios algo? Porque no estás actuando en una manera en que su presencia puede ser manifestada en tu vida. Ahora, la otra cosa es también el Señor donde Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere, Él manifiesta su presencia. ¿No ven? Bien importante. Entonces, tenemos que entender, su presencia va unida a su soberanía. Soberano es alguien que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, como quiere y no le entrega cuentas a nadie. Varón, tú no eres soberano. Nomás sale ahorita en la noche y deja ver a tu esposa, ¿a dónde vas? Chiquito se me regresa, pero ya, aquí, aquí lo quiero ver. ¿Y qué haces tú? Sí, mi general. Es decir, nosotros no somos soberanos, Dios sí. ¿Por qué? Porque es un atributo maravilloso de Dios. Entonces, entiéndelo, Dios con todo su ser está presente al mismo tiempo en cada lugar del universo. Todo el espacio está presente instantáneamente ante Él. Todo está ante sus ojos. Todo. Por eso te lo he dicho. Dios ve el fin desde el principio. Tú y yo no. Tú y yo vemos ahorita, el ahora, pero Dios ve lo que va a pasar. Por eso, Dios es un Dios de provisión. Pro antes de. Él puede ver algo que nosotros vamos a necesitar mañana, el mes que entra, el año que entra, pero que nosotros ahorita ni siquiera tenemos eso en mente. Pero Dios dice, cuando llegue a este lugar, hijo, vas a necesitar esto, yo ya hice provisión para ello. Pero nosotros no sabemos. Por eso, cosas nos suceden y no hayamos que hacer. Porque no sabíamos que eso iba a pasar. Mañana te levantas y voy a mi trabajo. Ahora, has planificado hoy, o mañana que me levantas voy al trabajo, cuando llegue a la Ashland y a la North Avenue voy a chocar. No. Si lo supieras, te ibas por otra calle, a la Western y agarraba Lakeshore Drive, whatever. Pero no sabes. Pero Dios sí sabe. Y Él hace provisión antes de que tú llegues a ese lugar porque Él sí sabe. Él está ya en el presente, en el pasado, en el futuro, al mismo tiempo y tú y yo no estamos. Por eso es bien importante entenderlo. Este tema de la omnipresencia de Dios debería de traerle al cristiano confianza, seguridad, paz, refugio. Dice Señor, por eso te dije el otro día, cuando tú no sepas a dónde vas, por favor, sabe con quién vas. Amén. Hay un himno muy antiguo que usábamos cantar en una iglesia que decía nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero un dulce amigo tengo que Él mi mano sostendrá. no sé nada. Abram, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿a dónde? No te toca a ti saber, sal. Ok, yo no sé a dónde voy, pero yo sé con quién voy. Amén. Eso es lo que hace la enorme diferencia. Entonces, cuando tú tienes el tema de la omnipresencia de Dios bien definido en tus vidas, entonces, ¿cuál es el problema? En obedecer. Si Dios me dice es por aquí, es por ahí. Si Dios me dice para, para. Por eso David entendió ese atributo de Dios. Señor, vinieron los filisteos, saquearon la ciudad, se llevaron a nuestras mujeres, nos robaron todo lo que teníamos. ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer. Persíguelos, recobre el botín. Ya Dios podía ver a David como alguien que iba y recobraba todo y regresaba con lo que el enemigo le había robado. David nomás tuvo que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios en su omnipresencia Él sabe lo que va a suceder. Tú y yo no. Por eso, mi amigo, la Biblia dice los pasos del justo están ordenados por Dios o son dirigidos por Dios. Él conoce su camino, Él ordena su camino. Entonces, mi amado hermano, desarrolla un oído afinado para escuchar lo que Dios te dice en su palabra. Es bien importante. La presencia de Dios es continua a través de toda la creación aunque puede ser no revelada o dijimos manifestada en la misma manera al mismo tiempo a la misma gente en todas partes. Él responde a fe y obediencia. A veces Él puede estar activamente presente en una situación mientras que puede no revelar su presencia en otra circunstancia en alguna otra área. La Biblia revela que Dios al mismo tiempo está presente en todos los lugares. Entonces, no es un problema de que si está su presencia o no. El problema es que estamos haciendo para que su presencia se manifieste. ¿Ok? Ahora, la omnipresencia es el método de Dios para estar presente en todos los rangos de tiempo o espacio y hay algo bien importante. Mira, hay unas escrituras apúntalas después las puede leer son bastantitas voy a tratar de dártelas rápido para que puedas tener una buena tarea de meditar en esto. Fíjate bien nadie puede huir o escapar de la presencia del Señor. Salmos 139 7 al 12 nadie no digas aquí el Señor no me ve no importa donde estés. Dos Dios llena la tierra y el cielo Jeremías 23 24 ahora dime si Él llena la tierra y el cielo para donde puedes correr aquel lugar en la tierra aquel lugar en el cielo. En Abdias 1 4 hay un versículo donde una nación muy arrogante de aquel tiempo dijo no yo me voy a ir a las estrellas ahí voy a hacer mi morada mi habitación y ahí Dios no me va a encontrar y viene el Señor y le dice si a la luna dijo Dios te remontaras de ahí te bajaré dice el Señor o sea dice no importa a donde te subas hijo bajan ok entonces no hay lugar en todo el universo su presencia llena todo el universo 3 toda la tierra está llena de la gloria del Señor Isaías 6 verso 3 toda la tierra toda la tierra 4 Dios llena todas las cosas Efesios 1 23 Dios llena todo todo no importa lo que sea lugares espacios todo ok número 5 su presencia está con los creyentes donde quiera ahí está la diferencia con los creyentes que dijo el Señor yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a quien le dijo a los que creían en él a sus discípulos éxodo 3 12 33 14 Isaías 43 2 unas últimas citas el cielo y el cielo de los cielos no pueden contener a Dios segunda de crónica 6 18 primera de reyes 8 27 segunda de crónicas 2 verso 6 entonces mi amado amigo hermano el tema de la omnipresencia de Dios es un tema tan hermoso tan bello que cuando empezamos nosotros a ahondar a meternos adentro de este tópico nos damos cuenta que realmente servimos a un Dios maravilloso poderoso grande que ha hecho provisión de anticipado para cuando lleguemos a experimentar necesidades un día Abraham ahí en el monte Moria vamos a sacrificar señor le dice donde está el cordero para el sacrificio se acuerda Abraham Génesis 22 Abraham había recibido la instrucción de Dios de ir al monte llevar a su hijo ofréceme lo que más amas pero antes de subir al monte Abraham dice una palabra poderosa le dice a la comitiva que iba con él esperen aquí el muchacho y yo vamos a subir al monte vamos a adorar vamos a sacrificar y vamos a regresar ahí dices tú wait a minute como que van a adorar y van a sacrificar sacrificar significa you are going to kill your son burn him up to ashes lo vas a quemar como que van a regresar Abraham dice no me pregunten como pero yo sé que lo entonces que pasa en esa fe de Abraham esa era fake talk así habla la fe yo voy en obediencia a Dios Dios me dio la promesa de mi hijo yo no sé como le va a hacer yo no sé no me pregunten pero yo sé que vamos a ir a adorar y we'll come back y dice Dios por eso te acuerdan Jehovah Jireh Jehovah Jireh dice en español el Señor se hará provisión Dios le dice a Abraham y le dice Abraham dame tu Isaac yo te doy mi Jesús el mismo monte años después Jesús toma su cruz como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y va al monte que ahora se conoce monte de la calavera o el calvario donde iban a sacrificar a Isaac Jesús toma su cruz y muere por toda la humanidad pero Abraham él no lo sabía como iba a hacerlo pero él creía que Dios lo iba a hacer así es que amado hermano quieres que Dios manifieste su presencia en tu vida su poder en tu vida sea favorable a tu vida simplemente cree en él y dile Señor aunque no entienda what's going on aunque no pueda explicar qué está pasando I don't need to I just need to believe to act on faith actuar en fe y tú harás el resto amén ponte de pie Señor Jesús no cabe duda que cada vez que abrimos tu palabra no deja de asombrarnos tu grandeza tu poder estos atributos maravillosos que son parte de tu ser de tu esencia nos dejan boquiabiertos tu omnipresencia es demasiado para poder comprenderla que tú estás aquí ahora y ya estás aquí mañana ya estás con nosotros en un mes ya estás toda la vida porque tú lo prometiste yo estaré con vosotros todos los días perdónanos cuando a veces dudamos cuando a veces llegamos a exclamar Dios me dejó solo Dios Dios me abandonó no ese no es el Dios que servimos el Dios que servimos es el Dios siempre presente con su pueblo gracias por tu palabra y en esta noche Señor ayúdanos a meditar en tu grandeza tan inescrutable tan insondable tan maravillosa y gozarnos alegrarnos porque servimos a un Dios todopoderoso amén gracias Señor Dios me les bendiga adiós por